Un tiempo que viva sin ti, mirando a vosotros los tiempos ya de ti Por tus años nos hemos ido separando, hoy sé que no puedo ya vivir sin ti De olvidarte y no lo conseguí, la vida de la gente todo me habla de ti La casa vacía sin luz de alegría, acerca de los parámetros que no puedo vivir Mi mente siempre va a vivir conmigo, mi mente siempre quiere vivir conmigo Cuando salta el amor, una vez la creencia es que se va a vivir Si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a su favor No podemos salir para brillar el nuevo tiempo, para el amor Cuando salta el amor Aunque la herencia es que te regalé, mi mente se va a brillar y no se va a traer Si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a su favor Si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a la gente todo me habla de ti La casa vacía sin luz de alegría, acerca de los parámetros que no puedo vivir conmigo Y si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a su favor Y si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a su favor Si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a su amor Pero si tú no es la madre al corazón, él sabe que el viento sobra a su razón, él sabe que el viento sobra a su amor Gracias por ver el video.